El vestuario utilizado en las presentaciones de bandas de música que rinden honor a la patria son del agrado de todos los espectadores. La compra de estos vistosos y en muchos casos lujosos vestidos se logra realizando actividades durante todo el año, como nos lo explica Katia, quien nos abrió las puertas de su hogar para contarnos el proceso de los vestuarios junto a algunos de los integrantes de la banda independiente Panamá. Somos una organización compuesta por una junta directiva que tratamos de buscar las mejores opciones para que los muchachos tengan el menor gasto posible. Siempre hay un gasto, pero hay un gasto mínimo. En principio organizamos actividades tales como bingos, hacemos algunas actividades de tómbola, preparamos práctica a práctica, domingo a domingo tenemos una pequeña tiendita con algunas cositas de tomar, agua, sodas, que van generando un ingreso a la banda. Y es que desfilar durante horas para un público muy alegre requiere preparación. Los aplausos y ovaciones recibidas, sin duda alguna, son un pago al esfuerzo más que merecido. Fue en el año 90, 91 que inicié como cajero y luego ya fui dirigente de la misma banda y ahí fui aprendiendo muchas cosas de lo que eran los instrumentos musicales, de las liras. También me tocó aprender utilizar el doremifasol, así como le dicen acá. Fascinante, me emociono bastante cuando el público aplaude, cuando le grita a las muchachas, la buchea a las muchachas, eso es como un orgullo que siento grande, al saber de que mi grupo está bien compuesto y que las chicas lo hacen bien. Bueno, me siento muy orgullosa porque la gente aplaude a la formación de Big Lira y bueno, es un empujo hacia adelante, me gusta esto y seguiré adelante con la banda. Cada uniforme de hombre puede costar entre 10 o 15 balboas. Las camisas sencillas oscilan entre 8 balboas, los zapatos 15 balboas y el sombrero 7 balboas. Para las mujeres, todo el costo de las botas, vestuarios, accesorios y sombreros oscila entre 75 y 100 balboas. Es un arduo trabajo, requiere de mucho esfuerzo, requiere de tocar muchas puertas para contar con la colaboración de las personas que creen esto, les gusta esto y viven esto. Bueno, al final de toda banda independiente es exaltar los valores, celebrar junto con el personal las fiestas patrias, honrar y hacer patria. El trabajo es duro, no es fácil llevar una banda independiente. Esto realmente está bien difícil. Lo cierto es que la banda independiente se organiza durante todo el año para brindarles a ustedes en casa un espectáculo de primera. Son más de 200 integrantes y con mucha organización se preparan para llevarles lo mejor. Con la banda independiente se preparan para llevarles lo mejor.